Hola a todos, queridos amiguitos, ay que emoción, miren lo que tengo detrás de mi Ay, aquí están dentro del agua, aquí están fuera del agua Harolín ha construido una casa en este árbol gigante y es una belleza Pero si quieren verla bien, tienen que ir a su canal porque allí estuvimos grabando ese capítulo Y miren el loro que tengo posado arriba Eso también pasó en el capítulo que está en el canal de Harolín Chiresan, tenemos que irnos a hacer cosas y tú tienes ese loro que te va a seguir atrás y lo pones en peligro Deja el loro posado aquí en la casa Ay, Dios mío, este loro no me abandona, está peor que Karim Mira, 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 ya, ya, ya se bajó, ya se bajó A ver, voy a saltar No, échate para atrás Ven, lorito, ven Ahí va, ahí va Ven, mi amor Ven, lorito, ven 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 Ay, le cerró la puerta, Harol, qué malo eres Vamos a dejarlo aquí de que tú sabes que avise, si viene alguien que diga, ¡intruso! Ah, ya, él va a ser el portero, el portero de la casa Sí, queridos amiguitos, porque hemos decidido que vamos a ir a buscar animales Porque ya tenemos casa, necesitamos también tener granja y tener huerto, ¿no, Harolín? Por supuesto, tenemos que tener aquí animales, Chiresan Tenemos que tener un huerto para tener comida, porque ella no se preocupa por nada, ya todo le cae del cielo Pero lo primero es lo primero, que es dormir, porque si no vas a poner al bicho, mira, ya se hizo de noche Corre, 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 corre Mira, lo primero es que no me ames un reguero que organicé todo en los cofres ¡Oh, qué bonito! Mira, aquí abajo todos los bloques de pa' construir Como tenemos cositas, miren como ya hemos avanzado Dale, dale, vamos a dormir, vamos a dormir Vamos a dormir aquí, venga al cuarto Todavía no me sé bien la casa, ¿eh? ¡Uhú! Hermosa mañana para salir a buscar animales ¡Eso! Voy a coger una armadura de diamante, por si nos encontramos algún enemigo Mira, coge una pa' mí también, por favor, en lo que yo me tiro Ay, miren el trampolín, ¿qué hizo Harolín, caballero? ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Para el agua! ¡Qué rico! ¡Harolín, vamos! Voy ¡Dale! ¡Tírate! ¡Voy, tírate! ¡Dale! ¡Uhú! ¡Ay, tiene Harolín! ¡Ah! Oye, qué velocidad agarraste ¡Oh, my God! Es que eso está alto ¡Mira esto! Un aldeano montado aquí con Karim, por favor ¡Ardeano, salte ahí! ¡Harolín, no se quiere ir al aldeano! Y yo no le quiero dar ¡Nos vamos a ir en el jet ski! ¿Tú te puedes montar aquí conmigo? No creo, ¿no? Creo que va a ser muy complicado Yo creo que no cabemos, que tú estás muy gordo Sí, ya estoy montada Mira a ver si tú cabes ¡Ah, sí! ¡Sí te pueden montar los dos! ¡Pero no veo nada! ¡Eso! ¡Ay, Harolín! ¡Mira esto que apretas son! Bueno, dale, maneja así, no importa Maneja tú Mira, sí, puedo manejar ¡Uh! ¡Miren esto! ¡Qué divertido! ¡Ay, yo me emociono! ¿Verdad que yo soy boba entera? ¡Mira, mira el pato! ¡Mira el pato volando! ¿Qué veo yo? ¿Y el timón lo mueves tú? Vamos a ir a sacar que esto va a ser un día lindo de exploración ¡Ay, Harolín! ¡Qué cómicos lucimos! ¡Somos una persona! Miren, esto que estamos viendo ahora es el barco de los aldeanos ¿Se acuerdan? Que ya ese lo luteamos ¡Mira, Harol! ¡Mira cómo hay paticos aquí! ¡Qué lindo tú! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay, Harolín! No sé, hay que explorar aquí Mira, hay un cofre arriba, un cofre Hay que explorar A ver, queridos amiguitos El problema es Todas las aldeas están sumergidas Porque este mundo se inundó Entonces Lo que hay es mucha fauna marina Pero para poder tener una granja Que sea útil para nosotros Los humanos Necesitamos tener Cerditos, vaquitas Ovejas Así es que, Harolín Si algún animal hubiera sobrevivido Yo creo que donde tenemos que buscar Es en la superficie ¡Ay! ¡Qué clase de construcción para acá abajo, mijo! Pero esto parece como algo griego O algo romano No sé ¡Ay, por Dios! ¡Qué cosa más rara! Voy para arriba, voy para arriba Que me da miedo ¡Harolín! ¡Espérame, tira, sal! Pero, hijo, ¿cómo te hiciste Para subirte ahí? Yo no he subido a ninguna parte ¡Espérame! ¿Y dónde tú estás? ¿Y por qué yo no te veo? ¡Hay que explorar esto! Mira, ya yo bajé Y es como una construcción griega Romana, no sé ¡Harolín, mira atrás! ¡Mira atrás de ti! ¿Eso es un casco? ¿Qué es eso? ¡Mira atrás! ¡Aquí! ¡Es la cabeza de Aquiles! ¡Mira, mira, mira! ¡Y mira para el otro lado! ¡No, no, no tiene que haber algo buenísimo! ¡Harolín, pero tú sabes que las profundidades del mar son muy peligrosas! ¡No, pero yo voy a mirar con pregaución! Que cada vez que nos hemos encontrado Con un bicho nos ha matado ¡Hay cofre! ¡Ciresal! ¿Dónde? ¡Hay cofre! ¡Pero tú entré ahí! ¡De aquí adentro el casco! ¡No, estoy aquí atrás de ti! A veces entra por aquí ¡Ay! Sí, pero tú siempre tienes que mirar ¡Ay, mira, hay un cofre aquí! ¿Qué es esto, tú? Mira, hay una cosa que dice Echo of Sheep Reaviar Yo no sé qué es eso Esta lanza me la llevo Esta lanza me la llevo Ay, no, esta es para descantada ¿Y esto qué, tú? ¡Ay, mira! ¡Harolín me quitó la cosa rosada! ¿Qué cosa era lo rosado? ¿Qué es esto? ¿Qué cosa es esto? Rune of the Storm Es que hay nuevos misterios aquí ahora ¿Pero qué signito es este? ¡Ah, me lo tengo que poner en la mano! Parece A ver, a ver, a ver, a ver Espérate Esto hay que averiguarlo, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! A ver, espérate Vamos a probar lo siguiente Voy a poner La espada aquí Y esto aquí Ok Y ahora va al clic derecho ¡Ah! ¿Qué hizo? ¿Hiciste algo? Hizo clic No sé, creo que la espada ahora tuya da más duro Mira, está encantada tu espada, ¿no? Está encantada No, pero ya yo tenía una espada encantada Da más duro ahora la espada ¿Qué? ¿Puedo probar contigo? No No, que me matas de uno Mira mi espada, la espada que me encontré Mira cómo es A ver, otro cofre ¡Wow! ¡Ay, qué sonido más raro! Mío, yo estoy loca por probar esta cocina Mira la comida que hay Pescado y cazuela A ver Y tres diamantes ¿Eso qué es? Si te sabes, no estás usando cosas que no sabemos que son Aronín, pero es que yo no sé esto Cómo se tira Cómo se usa esto ¡Ah! Si lo oyes con atención Podrás escuchar Los barcos perdidos ¿Verdad que esos son los sonidos que oigo? ¡Ay, no! Yo voy a quitar eso Porque está muy espeluznante Te vamos a quitarnos los de arriba No, 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 no Dale Vamos a buscar los animales Vamos, vamos A ver ¡Ay, oscureció, papá! Ven para el templo, Ciresan Hay que ver qué hay en el templo o no Para abajo de nuevo, Harolín Hay que dormir Van a exponer muchos bichos Bueno, ven para aquí Para arriba del templo Ahí podemos poner las camas ¡Hermosa mañana! ¡Wow! Good money, Ciresan Compete a boca Good money Good money Mira, miren el patico este Ay, patico Mira, yo creo que con esta misma piedra Podemos hacer una escalera Bueno, vamos a romper un poco de historia Porque esto es pura historia Pero tú sabes cuál es el problema Que mira, por allá también sobresale una construcción O no sé si es un árbol o qué Yo creo que aquí es como un... Una esponja gigante de mar Mira aquí ¡Ay, no encontré un animal, Ciresan! ¡No te lo puedo creer! ¡Justo aquí arriba! Sí, mira No, 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 no Allá Mira, con un aldeano ¡El agua! ¡Ay, es una oveja, Harolín! Hay que hacer un bote Estas ovejas Y estas las tienen Como sobreviven aquí ¡Mira! ¡Hay una vaca, Harolín! ¡Una vaca! ¡Ay, Harolín! Con la cuerda No las vamos a tener que llevar, ¿eh? Mira otra oveja por aquí O las montamos en un bote Yo creo que las podemos montar en un bote Dale, dale, dale ¿Qué vas a comer su? ¡Hay otra mano! ¡No, aquí hay cerditos Y de tono, Harolín! ¡Estamos chavos! No lo creo ¡Oh, sí! ¡Mira cómo hay animales! ¡Uh! Ok ¡Qué alegría! ¡Tenemos animales! ¡Yeah! El problema es que con el bote ¿Cómo los voy a mover? A uno por uno ¿Estás loco? Ah, te lo dije con soba Dame par de soba Coge tú los otros Ven acá, cerdito Ven acá, ovejita Harolín, acuérdate que no podemos correr ahora Tenemos que ir despacito Porque si no las cuerdas se rompen Mira, hay otro cofre aquí atrás ¿Tú habías visto este cofre? Sí, no, no Es que no he explorado esta parte Espérate, espérate A ver, ¿y cómo hago para abrirlo? Ah, mira ¡Hala bajo, Harol! ¡Qué patas más raras! Se llaman botas terribles ¡Dámela, yo las quiero! Mira, nos faltó por ir a ver ¿Qué hay en la otra construcción ahí abajo? No hemos ido ¿Quieres ir antes de irnos? Es como un panteón, no sé ¿Y los animales? Podemos dejarlo aquí, mira Mira, ponlo aquí Tú aquí, el tuyo es ahí Los tuyos ahí Ok ¡Woohoo! Mira, aquí arriba estas columnas Están hechas con un yunque Ay, esto está tan bonito Uno que sea me tengo que llevar Bueno, en realidad dos Está acabando con esto aquí Oye, no, ya Vaya había como otra cosa A ver, a ver ¿Qué hay ahí? Un tesoro Una bolsa con tesoro Mira, Harolín Aquí hay cristalito moradito bonito Bonito, bonito ¿Qué encontró? ¿Qué cantidad de diamante? ¿Diamante? Bueno, pues agárralo Mira, venga aquí Aquí hay un cofre Lleno de diamante Te lo voy a dejar para que lo veas Pero yo no se me atustan Y hay otra espada como la que encontré yo Una daga Baja hasta el fondo Estoy en el fondo Ah, aquí, aquí Mira, para acá Para el otro lado Para el otro lado ¿Me ves? No Es que yo creo que tengo la visión muy abierta Derecha, derecha, tu derecha Entonces de lejos no se ve nada Atrás Atrás de ti Pero atrás y cuida la vuelta en el lugar Aquí atrás de ti Hola No, espérate eso Ah, ya Gracias Mira aquí Mira aquí Este cofre Y unas manzanitas normales Mira, mira Una daga Lo que tenía era una daga Eso es lo que tengo Mira, este cofre Tiene un arco Y tómate la sopa La sopa da doce de comida Pero hace un arco Un arco Encantado La sopa de pescado es buenísima Astral Dust Ah, ya eso lo tenía No sé qué es eso, eh Ay, ¿por qué nos está moviendo? ¿Pero por qué? No, se me rompió Se me rompió el caco A ver No es que se rompa Es que Ay, no voy a llegar No voy a llegar Ah, Karolín ¿Recogiste mis cosas? Sí, te las puse aquí En el cofre, Ciresal Qué manero tragar agua Yo te digo a ti Wow, ¿verdad? Que ya habíamos conseguido Muchas cosas Oye, yo creo que aquí Me faltan cositas, eh No, yo te puse todo ahí, Ciresal Aparte, lo mío es tú Y lo tuyo es mío Mira, ¿tú sabes cuál es el problema? Que esto Esta armadura de buceo El traje de buceo Tiene una vida útil Y entonces El casco ya parece que ya Bueno, ponte una como la mía La mía no se gasta Mira, ten esto a mano Coge, mira Una poción de respiración Cuando te pase eso Te la tomas No, ahora sí me va a hacer falta Muchas pociones de respiración ¿No tienes más? Porque es que no tengo casco Te puedo dar otra, Marco Yo creo que hay más cascos De eso en la casa, ¿no? Nada más tienes una respiración De esa ¿De estas dos mamás? Pedido, Ciresal Pedido Y tú no vas a bucear ya Nos vamos para la casa con los animales Artianos Ya estamos llegando Mira la casa Ya estoy viendo mi artboard No, todavía yo no lo veo Yo no lo veo ¡Qué casa más linda Sí que sale! Ya, ya, ya Ahora se empieza a ver Miren, queridos amiguitos Miren, miren Yo siempre quise tener una casa en el artboard Y lo he conseguido en Minecraft Julián, ¿cómo está la cosa? Miren qué belleza Hogar dulce, hogar Artianos, miren Artianos como me miró Con una cara Llegamos Voy a hacer el huerto ya Haroldín, dale Que ya podemos hacer la granja Mira, estaba pensando ¿Cómo vamos a hacer para reproducirlo? Uf, qué buena pregunta, ¿eh? Si tú no le hubieras dado La semilla al loro feo ese Hubiéramos tenido trigo Hubiéramos podido reproducir ya las vacas Y todo ¿Dónde tú encontraste la semilla que tú encontraste? En una aldea Pero no la misma que vimos Ya, era otra Tenía una pila de cosas Bueno, me vas a llevar ahora, ¿eh? Ok Haroldín, está oscureciendo La suelto ya Pero es que ya no nos van a seguir Estos animales No, amárralas ahí a la cerca Como hice yo Ay, y si Y, y, y Oh, bueno ¿No se van a robar? No, ellas flotan Ellas saben nadar Recapitulando Tenemos dos ovejitas Dos cerditos Dos vaquitas Creo que son cuatro ovejitas Ay, chico, me da una lástima con Karin Yo lo soltaré un ratito Ven, salte de ahí ya Ay Le di Oye, yo creo que Karin Se quedó trabado en el bote Por culpa de la aldea No, Haroldín Tienes que romper el bote Y no se baja Ay, no se baja Bueno, vamos a romper el bote No lo sientes en el bote Sino cuando lo rompes Se va a ir para abajo el agua Vamos a tener que romper el bote Y rescatar a Karin ¿O cómo es la cosa? Ok Si le sale Dale Mira a ver cómo vamos a hacer esto Tienes preparada Si Karin se va para el fondo Es más, tómate la poción de respiración ya Preparada por si tienes que ir a buscarle Pero ¿cómo yo voy a ir a buscarle? Es de noche Ay, le diste a los aldeanos Harold Los aldeanos se va a... ¡Ah! Karin, Karin, Karin Se ahogó El aldeano estaba loco por bucear ¿Tú no lo viste? Que se sumergió por ahí Y no salió Ay, pobrecito Ah, no Está aquí el aldeano Si le sale el aldeano Quiere irse para la cama y nosotros ¿Qué es eso? Quiere irse para la cama y nosotros Pero él quiere vivir con nosotros, pobrecito Bueno, ya Mira, mira, mira Quiere subir por la escalera Aldeano, te puedo prestar una cama rosa, ¿ok? Mira, ven Aquí no cabe una cama Ok Ya, Aldeano Mira, esa es tu cama Oye Mira, ya se acostó Es que tenía tremendo sueño, pobrecito Aquí no quiero una cama Búscate una casa Tú tienes un barco No, déjalo Que él tenía muchos sueños Llevaba días en el bote sentado con Karin Karin Entonces, a ver Donde vamos a poner los animalitos en el mientras Mira, cerró la puerta y todo Oye, está bravo conmigo ¡Hermosa mañana! Ay, ay, ¿por qué recogí la cama? Bueno, sí No sé Porque la otra se la dio al aldeano Es decir, te tengo que llevar a la aldea donde estaba el trigo y todas esas cositas Para poder tener hueco también Déjame trabajar Déjame poner un poco de tierra para que esos animales no estén en el agua metida ¿Ok? Ok, pero para que nos sigan hay que darle comida ¿No? No, ellos no te tienen que seguir ¿A para qué tú quieres que te sigan los animales? Bueno, para que no se ahoguen No, yo los vamos a subir con las cuerdas A la tierra para que yo te tenga un lugar donde estar bien Ah, bueno, dale, dale Está bien Es lo que voy a hacer ahora Dale, dale ¡Carolín! ¿Qué decir eso? A ver, ¿qué fue lo que hiciste? Puse aquí un poquito de tierra Para poner los animales aquí Porque no los vamos a dejar flotando ahí los pobres Y para que Karin viva aquí también A Karin le gustó Venga, mis amores No, no Hay dos Hay dos ya subían Ay, no, no Sí, voy a romper los botes Para que salgan Vengan Vengan, 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 vengan Vaquitas Cerditos A los cerditos nos hace falta zanahoria Arriba No, no, no Esto ahora es tremenda responsabilidad a todos estos animales Hay que darle comida No, esto es lo que nos falta comida Sí, pero hay que darle comida Hay que reproducirlo Los dejamos aquí entonces Eh, pon una vallita aquí Anda, por favor Por favor, por favor Vayita, espérate Si le sale, no lo puedo hacer toda la vez ¡Uhú! Miren ya cuántos animalitos tenemos Ay, qué belleza Oye, esto está chiquitico para ellos, eh Pero después lo diremos agrandando poco a poco A esta vaca le puse ya nombre ¿Ah, sí? ¿Y cómo le vas a poner nombre? Si tú no tienes etiqueta No, pero yo en mi imaginación Se llama vacandra ¡Ajá, jajá, jajá! Qué simpático Ay, mi madre Ya, quítale las cuerdas Si le sale Deja la suerte aquí Ya, y tú dices que ellos de aquí no se van a ir Ellos no se van a tirar para el agua Bueno, por lo menos muy lejos no se van a ir ¡Uh! ¿Tienes hambre? Pareceta Tienen hambre los animales No hay comida, eh, animales Porque Sandra quiso alimentar a un loro Esto es provisional Porque yo eso lo voy a agrandar Pero yo me refería a que pusieras una vallita para amarrarlas Dale Es decir, nos queda otra más Esa es la pareja, eh Ah, porque si no se murió la otra ¡Ay, la tiró con el agua! Ven, va, Candra Vamos a dormir primero, por favor ¡Dale, Haroldín, que nos fuimos! Dale, que te voy a llevar a la aldea esa que te dije ¡Uhú! ¡Uhú! ¡Eh! No, 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 no ¿Para dónde voy yo sin armadura? Haroldín, ya estamos en el bote Espérate, déjame ponerme una armadurita ¿En qué cofre tú las guardaste? En el cofre de las armaduras que te expliqué ahorita No recuerdo qué me habías explicado, pero bueno ¡Ay, este aldeano aquí metido en el medio! ¡Quítate de compadre! No me dejes subir por la escalera ¡Ay, estás metido en el medio! ¿Es el último de arriba, Haroldín? Dile, ¿sabes? Yo no te voy a explicar las cosas dos veces Te dije dónde está la organización de los cofres ¿A dónde tú vas? Ya para hacerte la casa ¡Ay, yo no sé! Yo te dije que esta casa todavía no me va a ser ¡Ay, ya me puse la armadura! Ya me puse el traje de buceo Haroldín, vamos a tirarnos Dale, sinasal ¡Dale! ¡Tírate! Esto es la parte que más disfruto Tirarme el trampolín Bueno, dale, vamos, vamos Oh my God Bueno, vámonos en los baquitos Arriba, vámonos en los botecitos estos ¡Qué divertido! Sígueme, Haroldín, que es por acá Te sigo, Siresal Bueno, creo que es por aquí, eh, creo Siresal de guía Que es la persona más desorientada del planeta Haroldín Dime, Siresal Tírate para el agua Que yo creo que es por aquí ¿Tú sabes por qué lo sé? ¿Por qué tú sabes que es aquí, Siresal? Por estas salgas y estas tortugas Que hay aquí ahora mismo Nah, nah Mi hijo, era Siresal Siresal, que la has hecho en todas partes Pero así Estas tres alguitas así Con estas tres tortugas Yo creo que es aquí Ven, dale Tírate del bote Hazme caso Yo le estoy haciendo caso a esta loca Hazme caso, que es por aquí Siresal, ¿qué es esto? Nah, por aquí, por aquí en la aldea Mira, esa cosita calumbra Espera, tengo un bicho detrás de mí Siresal Ah, eso es un bicho malo Me va a matar, me va a matar No, 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 no Dale, dale duro A ver, yo te voy a ayudar Yo te voy a ayudar Mira, mira ¡A la mano! ¡A la mano! ¡A la cogió conmigo ahora! ¡Curre, corre, corre! ¿Pero y esto qué es? No, 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 no Ay, mi madre Le va a cómeme una manzana Oh, my God No, 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 no Ay, Haroldín, por favor Ayúdame Ponte tu armadura Armadura de diamante Ponte una respiración Armadura Armadura A estas alturas con ese recaudo Yo no creo que tenga armadura ¡Ay, me va a matar! No, 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 que armadura Lo que hay escribir Pero ese bicho, ¿qué cosa es? ¡Ay, pero ven acá, hijo! Yo estoy yendo para allá Pero... Dije que estaba por aquí la aldea Porque yo vi ese bichito Pero no me atacó esa vez Yo pensaba que era una cosa bonita ¡Huye, huye, huye! Yo cojo el agro ¡Le estoy dando! ¡Huye, huye, huye! ¡Huye! ¡Huye, huye! ¡Huye, que te está dando! ¡Huye, huye! Hazme caso ¡Huye y come, come, come! ¿Qué vas a comer? Va detrás de ti ¡Come y manzana dorada! Pero ¿y por qué la tienes cogida conmigo? Acaba de darle un piñazo Sí, tienes el agro Tienes el agro Tienes el agro tú La agresividad de ella la tiene conmigo No tengo ningún agro No pares de nadar ¡Ay, esa está ahí atrás de mí! ¡No, por favor! ¡Mírenla! Trata de nadar en círculo En círculo Ok En círculo No, pero el círculo es grande ¡Me va a matar! Oye, yo te tengo que ayudar A ver, papá ¡Taca, taca, 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 taca ¡Me va a matar! Una más coge el el agro Tú eres la tanque ¡Mira, nos matamos! ¡Nos matamos! ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Sí! ¡Qué alegría! Yo creo que es el primer bicho que vencemos en esta serie, Jaroni ¡Sí, buenísima! Me dio unas espinas para hacer una espada de espinas A ver ¡Suscríbete al canal!